Miren amigos, estoy aquí en este momento Jardín Central, que es Morro León. Desde la parte de arriba se observa que esta placita tiene cuatro fuentes. Una, dos, y deben estar acá las otras, dos, allá está la otra, tres, y acá del lado sur, una más. Que son cuatro, luce en muy buen estado. Y miren aquí, han, estos arbolitos los han cultivado de tal manera que ahí podemos ustedes apreciar una jirafita. Acá, allá tenemos que, tenemos como, como un arco. Aquí tenemos que, este es un oso, ahí está el oso. Acá tenemos un elefantito. ¿Qué tenemos más por acá? Tenemos, ¿qué será? Una, como una ranita, es una rana. Y, más allá tenemos, ¿qué tenemos? Ay, tenemos un, tenemos un, como un pollo. Un pollo. Como un pollo. Un pollo. Y acá, acá tenemos, tenemos, tenemos. Tenemos, tenemos, tenemos. Tenemos como, es un caimán. Ahí está el caimán, miren. Ahí está el caimán, ¿lo ven? Este está bonito. Y acá, este, ¿qué será? Este será como, no le encuentro forma. Oh, ¿qué será? Apera le estarán dando forma. ¿Sí? Son como dos animalitos ahí. Y así, por el estilo, van tomando de veras forma. Estos arbolitos en forma de animal. Y dice, homenaje de gratitud a los héroes de la independencia nacional. 1810. ¿Sí? Se erigió este monumento en el cuarto periodo constitucional del gobernador del estado, licenciado Joaquín Obregón González. Les digo, Borro León al inmortal Hidalgo. Ahí está. ¿Sí? El busto de don Miguel Hidalgo. ¿Qué más hay? Hay portales a los lados. Este edificio que está ahí, también tiene formas arquitectónicas muy destacadas. Pero lo más destacado aquí en la plaza, aparte de sus bonitos portales, es el arquitectónico, amigos. Este templo, que desde la parte de arriba luce, luce muy imponente, luce hermoso. Tiene una sola torre de considerable altura. Véanla. Ahí está, amigos. Miren. Está muy grande esa torre. Y esos arcos que están en los cuatro puntos cardinales de toda la plaza, la cual luce limpia. Luce en buenas condiciones, los jardines. Todo está bien. ¿Qué hay por acá? Acá hay nieves. Y vamos a ver. Este... ¿Me da una nieve? ¿De qué tienes, hija? Ahí está. Beso de ángel, vainilla, nuez, mamey, hawaiana, carlos quinto, queso, chongos, limón, ciruela, hoy cajeta y oreo. Dame de ciruela y de carlos quinto. ¿De qué tamaño? No sé, ¿qué tamaño tienes? Chica, mediana y grande. Chica, mediana y grande. Dame una mediana, por favor. De esos dos sabores. Aquí dice Delis Nieves Artesanal. Ahí está. Déjenme ver si está buena. Si está buena, ahorita vengo y llevamos más. Creo que sí debe de estar buena. Dice así, Moroleón, el alma de Guanajuato. ¿Esta es qué, mediana? Sí. ¿Y la chica qué vale? 25. ¿Y la mediana? 30. ¿Y la grande? 35. ¡Ándale! ¿Y tú consideras que tus nieves están buenas? Sí. ¿Tú las haces? No. No. ¿Quién las hace? Ah, unos hombres. Unas personas. Ya les digo. Vamos a continuar nuestro recorrido aquí por la plaza de Moroleón. Ya les digo, queridos amigos. ¿Te cobran, reina? Miren. Déjenme ver si está buena. Sí está buena. Gracias, hija. ¿Me la tienes, por favor? Ok. ¿Sí? Gracias. Que le vaya bien. Adiós. Ya les digo, vas a continuar tu recorrido. ¿Gustan? Compran. ¿Gustan? Vengan a Moroleón. ¿Eh? ¿Qué más aquí? Ah, un kiosco de información turística. Está cerrado. Miren, por allá tenemos, este, algunos restaurantcitos, bancas. ¿Qué más? Y ese, ese bonito kiosco. No es un kiosco tradicional. Es un kiosco con rasgos europeos, totalmente en cantera, y conserva los típicos arcos y los capiteles propios del estilo clásico, por lo cual podemos decir que este es un estilo neoclásico. O sea, nuevo clásico. ¿Qué más hay? Mi nieve. Esa es de chocolate. Carlos Quinto. Dice. Sí sabe como a chocolate. Pero. Ya les digo, miren, qué hermosas imágenes. Vamos aquí caminando. Vamos compartiendo este, este bonito pueblo. Eh, bueno, ciudad, pero le llamamos pueblo por lo típico, eh. Esta bonita ciudad, típica del estado de Guanajuato. Eh, se viene ustedes, la autopista, este, México-Morelia o de Guadalajara-Morelia. Y de ahí se vienen con rumbo a Salamanca. Y llegan aquí. Miren desde aquí cómo se observa. Estamos en los primeros días del mes de junio. Y quiero compartirles, amigos, este bonito pueblo, esta bonita ciudad, pues. Cuando hacemos referencia a una ciudad típica, decimos pueblo. ¿Sí? Esa es la razón. ¿Me gustan? Compre. Sus calles también la usan limpias. Y acá está el otro, los otros arcos, otro portal. Es el portal sur. Miren desde aquí cómo se ve. El kiosco. Y allá. La torre del templo. Agradeceré sus comentarios. Ahí. Ya me estaban diciendo, no, no, vete a Morroleón porque queremos que salga el jardín de allí. Con placidos, amigos. ¿Sí? Miren aquí, este joven con su perrito. Y acá, dice... Y acá, dice... Tenemos aquí... Sa, dice... Fray Francisco Quintero. En el primer centenario de su obra, Benefactora. 10 de enero, 1638. A ver si hay algún... Ahí está la paloma, encima. Algún sacerdote aquí de... Esta ciudad, amigos. Y yo, caminando por Morroleón. Disfrutando de una nieve... Tradicional. Y voy acá a mostrarles el otro... El otro portal. Este es el portal... Oriente. También hay muchos negocios. Y lo bueno es que hayan... De veras aquí... Mantenido... Eh... La tradición. O sea, el estilo arquitectónico, amigos. Eso es muy importante. Un estilo neoclásico. Ya les digo, queridos amigos. Y voy a hacer el cierre... De este bonito video... Aquí en este jardín. Con este... Templo tan hermoso... A su exterior. Con sus portales. Con sus... Monumentos. No hay mucha gente. Oh... Oh, aquel es... Es un... Es un... Como un... Como un... León alado o algo así. Oh, ese es un... Ese es un elefante. ¿Sí? No, no, no. ¿Cuál elefante? Ese cocodrilo. Desde aquí, amigos. Un fuerte abrazo. Un cordial saludo a todos. Gracias por estar en mi canal. Gracias por estar en... En este recorrido... Por... La plaza de... Moro León. Desde aquí. Ya lo saben. Estamos en el cotidiano de YouTube. Nano cotidiano en el Face. Saludos para todos. Y un fuerte abrazo. Gracias. Viene. Ahorita vamos para allá a comprar. A ver. Sígueme los buenos. Así... Así decía... Este... El Chapulín Colorado es su... ¿Qué? Chespirito, pues. Es su caracterización de Chapulín Colorado. ¿No? Sí. 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 Ch isnos. No vuelo. No, no vuelo. No. No. Gracias. Vamos. ¿Gustan? Vengan ¿Gustan? Cómprenme ahí Ahí hay Ahí está Ahí está Ahí está ¿Solo beso de Ángel? ¿No hay tarjetas, hija? ¿En la bolsita? Aquí no ¿Ninguna? No, Rina, ya vamos No, Rina, ya vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!